En México, la controvertida Mamá Rosa, señalada de administrar un albergue juvenil en el que supuestamente se cometieron abusos sexuales y psicológicos, habría vuelto a recibir a jóvenes. La Comisión de Derechos Humanos de Niños y de la Adolescencia del Senado ha pedido verificar si Rosa Verdusco, más conocida como Mamá Rosa, volvió a albergar en su domicilio y de forma ilegal a personas en situación de abandono. La prensa local reveló que la residencia de esta mujer de 68 años de edad se encuentra a poca distancia del albergue La Gran Familia, cerrado el año pasado por la Procuraduría General de la República, al encontrar a casi 300 jóvenes en condiciones de hacinamiento de insalubridad en el estado de Michoacán. NTN24 con los protagonistas de la noticia, hasta ahora establecemos contacto en vivo con México, Angélica de la Peña, senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de México, y quien busca el apoyo del Senado para pedir a las autoridades una investigación formal que compruebe si Mamá Rosa está albergando nuevamente a personas en situación de abandono en su hogar. Senadora de la Peña, un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo. Un buen día, Ruth, un saludo afectuoso a ti y a las audiencias de las Américas. Senadora, ¿qué tipo de información manejan para poner en tela de duda que esta mujer de 68 años esté albergando nuevamente a personas de escasos recursos en situación de abandono en su hogar, luego de haber sido señalada de darles malos tratos? Pues sí, yo creo que el problema de fondo, Ruth, es que las autoridades definieron, establecieron que esta señora es inimputable, es decir, es incapaz porque padece de demencia senil. Nosotros estamos pidiéndole a la Procuraduría General de la República que nos especifique en base a que estudios científicos determinó que la señora es inimputable y por lo tanto no se hace creadora del rigor de la ley a la que desde nuestro punto de vista merece. Y eso ha permitido, entre otras cuestiones, como tú bien lo señalas, de que en la impunidad esta señora otra vez vuelva a las andanzas y reciba en su casa a personas, a jóvenes, a niñas y niños, para que estén bajo su resguardo y nos parece que eso no solamente es inapropiado, sino que eso refleja una impunidad y nos preocupa que la autoridad esté creando condiciones para que haya esa impunidad. Senadora, ¿qué se confirmó de lo que se señalaba habría sucedido dentro de este albergue de la gran familia? Se decía que había, supuestamente, se habían cometido abusos sexuales, psicológicos a los jóvenes que estaban ahí dentro, que se encontraron en condiciones de insalubridad, de hacinamiento. ¿Qué pudo determinar la justicia con todas estas denuncias que presentaron algunos familiares de estos jóvenes? Sí, fueron alrededor de 570 personas. Era un lugar verdaderamente terrible, inaceptable, inadmisible que pudiera acontecer en nuestro país un hecho semejante, como ustedes recordarán, ese lugar estaba constituido en dos partes, un primer patio donde recibía a distintas personalidades, mostraba a los niños cantando, muros dedicados a algunos personajes importantes de nuestro país, pero había un segundo patio donde estaban los albergues, donde vivía la propia señora Rosa, y, por supuesto, estaban todas las bodegas, los almacenes, y todo fue comprobado que se encontraba en una gran situación de insalubridad, un deterioro que reflejaba cómo vivían desde hace más de 60 años las distintas personas menores de edad que pasaban por ahí. Entonces, la situación es muy grave que ahora esta señora siga albergando con toda la impunidad a niñas y niños sin que tenga las condiciones jurídicas, y eso le estamos pidiendo a la PGR que continúe con el proceso, porque nosotros dudamos que sea una persona inimputable. Entonces, definir que es sufrir demencia sin ir por la edad, y después haberla visto en sendas, entrevistas, donde demuestra que no tiene absolutamente ningún rasgo de incapacidad, y además, ofanándose de la autoridad, pues nos parece que es una situación totalmente irregular, que las autoridades tienen que aclararnos de manera pertinente. La senadora de la Peña, ¿cómo puede el Estado mexicano blindar la situación de riesgo de estas personas que están en situación de abandono, que son un sector vulnerable de la sociedad, niños y jóvenes? De estos albergues, que bajo la fachada de darles cabida, atención, cuidados, supuestamente, después resulta que tras investigaciones se demuestra todo lo contrario, como está en tela de duda este albergue de Mamá Rosa. Claro que sí. Mira, el problema es que en México tenemos miles, miles de centros, albergues, casas de medio camino, que no están actuando con una rigurosidad legal. Necesitamos regularizar su funcionamiento. Y en el caso de aquellos albergues, centros de atención, que tienen que ver con personas menos de 18 años de edad, acabamos de aprobar en México, la Ley General de Protección de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, y estamos obligando a la autoridad, en un tiempo perentorio, a establecer los criterios, los protocolos, un solo protocolo nacional, y hacer el censo nacional, verificar cada uno de los centros, cómo se encuentran, cuáles son sus características, y por supuesto el establecimiento, como lo dije, de un solo protocolo de funcionamiento. Estamos ahora promoviendo ante la Secretaría de Hacienda que tenga recursos ese programa, de tal manera que las autoridades del GIF nacional puedan lograr decirnos con toda puntualidad cuántos albergues hay, qué características tienen, cómo están funcionando, cuáles están cumpliendo con la norma, cuáles no, prevenir sobre todo cuáles no, para que se cierren, y en todo caso se proceda conforme a la ley. No queremos otro albergue parecido al que dirigió Rosa Treviño en Zamora, Michoacán, conocido como La Gran Familia, y nos parece verdaderamente inadmisible, y no es casual, permíteme decir, que hoy esté funcionando esta señora recogiendo niñas y niños, puesto que la autoridad no ha concluido desde nuestro punto de vista todo el proceso que deriva en la sanción que le corresponde por haber actuado como ha sido evidenciado durante todos estos años en contra de una gran cantidad importantísima de centenares de niñas y niños que hoy están en situaciones verdaderamente oprobiosas, todavía no podemos resolver debidamente cada uno de esos casos. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Angélica de la Peña, senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de México, quien busca el apoyo del Senado, de este organismo, para pedir a las autoridades una investigación formal que compruebe si mamá Rosa está albergando nuevamente a personas en situación de abandono en su casa. Muchas gracias y un buen día para usted. Buen día para ti, Ruth. Un saludo afectuoso a toda tu audiencia en todas las Américas. Gracias.